Nos vamos hasta Corea del Sur, donde el presidente del país, Moon Jae-in, ha pronunciado un discurso de año nuevo. Durante su alocución, Moon reiteró que la desnuclearización es su objetivo. El discurso tiene lugar un día después de que Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea celebraran sus primeras conversaciones formales en más de dos años. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, destacó durante su discurso que nunca se permitirá que ocurra una guerra en la península coreana. El mandatario surcoreano reiteró que la desnuclearización de la península es el camino hacia la paz. La desnuclearización es nuestro objetivo y trabajaremos duro para conseguirlo. Esta es nuestra postura fundamental y no la cambiaremos. El presidente surcoreano expresó su convicción de que las conversaciones del martes con la RPDC representarán un punto de inflexión y los Juegos Olímpicos de Pyeongchang servirán para unir a ambas partes. La RPDC ha aceptado participar en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. También posponemos los simulacros militares conjuntos con Estados Unidos. Siempre hemos expresado nuestro deseo de que los Juegos Olímpicos de Pyeongchang sean unos Juegos de Paz. Sin embargo, Moon Jae-in indicó que Corea del Sur no levantará unilateralmente las sanciones contra la RPDC. Mantendremos las sanciones contra la RPDC junto a la comunidad internacional y las volveremos a colocar sobre la mesa de negociación mediante la vía diplomática. Moon Jae-in dijo que una cumbre de líderes entre Corea del Sur y la RPDC es posible. Bajo las condiciones adecuadas, yo puedo celebrar una cumbre en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!